La cobra que se cobra todo lo que hiciste, bebé Pensabas que era gratis lastimar Y andar pisando todos mis pedazos, bebé Mi alma está cansada de llorar Si no me queda ya ni sangre, bebé Me hiciste cada gota derramar Cuando quisiste devurarme Pero yo sigo acá Viene el karma, corre A ver si ahora te animas Que estoy cansado de tanto aguantar Que tanta mierda me hizo esta engordar Soy la cura y si no muerdo te morderá la siguiente Me encuentro entre el oscuro también en el viejo oriente Sin respirar te dejaré, ya verás lo que se siente Sin reprochar nada que hacer, estoy un poco demente Viene el karma, corre A ver si ahora te animas Viene el karma, corre Viene el karma, corre Viene el karma, corre